¿Vamos a ver qué hay? De acá, ese ahí. ¿Por qué? ¿Y después vamos a hacer ese? Sí, no hay más que un caso. No, no está ahí. Sí, a ver. Pero acá está lo que tiene el cuento. No me dice una amiguita. ¿La página de siete o siete? ¿Todo esto? Esa es una tarea. Es una tarea. Mira.